Tiene la Secretaría de Educación en Quintana Roo más de 800 planteles educativos que serán utilizados como refugios anticiclónicos, mismos que han sido verificados en los 10 municipios del estado, su estructura, los servicios sanitarios con los que cuenta y para cuántas personas están disponibles, además de las instalaciones de agua potable y energía eléctrica. En el estado tenemos 810 escuelas distribuidas en los 10 municipios, son 3.448 aulas en donde tenemos una capacidad para 103.440 ciudadanos. En el caso de la zona norte, pues será también para los turistas si es necesario. Ya se hizo un trabajo coordinado con las diferentes dependencias que atienen este tipo de contingencias y se hicieron los recorridos correspondientes y estas 810 escuelas están aptas para poder ser utilizadas. Las escuelas que se encuentran en las mejores condiciones en infraestructura son las que serán utilizadas como refugios ante la presencia de algún fenómeno meteorológico que pudiera presentarse. Asimismo mencionó el secretario de Educación en el estado que se tiene un avance del 85% en la rehabilitación de planteles educativos y un 70% en la construcción de las 14 escuelas para el estado. Para Notivisión, Paulina Gutiérrez.